Era un domingo Fuero de tanto pasar el trapo Pues ese era su trabajo Era el bolero del pueblo Se paró una camioneta juntito Donde él voleaba Se abrió la puerta Y un tipo de negro De ella bajaba Le brillaban las alhajas Que Ruti lo le miraba Oye, bolero mugroso ¿Quieres ganar? Más dinero Yo te daré una fortuna Si tú me haces un trabajo Que lleves estos paquetes Yo te diré adónde y cuándo Ruti lo se enfureció Al escuchar al cuereño Oye, te has equivocado Yo soy pobre pero honrado Vete a buscar otro gato Yo aquí tengo mi trabajo Aquel tipo le insistía Y de Ruti lo se burlaba Yo pensé que eras valiente Yo pensé que eras valiente negro Lambé zapatillas Ya no alcanzó a más decirle Ruti lo se le fue Ruti lo se le fue encima Se batieron un buen rato Y el fuereño Y el fuereño se caía Ya le sangraba la boca De los golpes que traía Para usted son mis respetos Muy poco se le entendía Llegaron cinco soldados Y al momento lo aprendieron Y a Ruti lo le entregaron Un cheque en blanco firmado Señores la recompensa De este narco más buscado De este narco más buscado Gracias por ver el video